El cabeza de lista de los socialistas malagueños al Congreso de los Diputados, Miguel Ángel Heredia, ha manifestado este viernes que el cambio de Rajoy en la Moncloa solo es posible de la mano del PSOE. Tras mantener una reunión con familias atendidas por el grupo de hipotecas de la agrupación socialista de Miraflores, Heredia se ha dirigido a los votantes de Izquierda Unida que quieran cambio para subrayar que su única opción es el PSOE y ha asegurado que Pablo Iglesias no quiere cambiar España, sino cambiarse por el PSOE. La derecha quiere seguir gobernando y Podemos y algunos de Izquierda Unida solo quieren ganar al PSOE. No quieren ganar para la gente, no quieren ganar para cambiar España, solo quieren cambiarse por el PSOE. Por ello ha pedido a los votantes del PSOE que vayan a las urnas que depositen el puño y la rosa. El líder de los socialistas malgueños ha querido comenzar su primer día de campaña con una reunión con personas que han sufrido la crisis y la amenaza de perder su vivienda, en algunos casos al borde del desahucio o directamente sufriéndolos. Heredia ha destacado que el grupo de trabajo de la agrupación socialista de Miraflores ha atendido a 75 familias del distrito con problemas de vivienda, apoyándolas jurídicamente y derivándolas a los servicios puestos en marcha por la Junta de Andalucía. El responsable socialista ha insistido en que no ha visto al PP con las víctimas de esta crisis. No hemos visto nunca al Partido Popular con las víctimas de la crisis. Al Partido Socialista sí. Por eso le pido a los votantes indecisos entre el cambio o mantener a Mariano Rajoy que tanto daño ha hecho que no lo voten. Que el Partido Socialista sí está con la gente y sí defiende la política que protege y da seguridad a las personas. No vamos a dejar a nadie en la cuneta con esta crisis.